Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, soy tu panita pinceladas Hoy te traigo noticias y noticias oficiales Y bueno, antes de comenzar, este va a ser el último chance Por si no has participado por un Kitsune Harpy Este blanco, edición especial ¿Qué tienes que hacer? Y de plataforma y ya, ya estás participando Bueno, si te quedes suscribido al canal, bienvenido seas Pero esto se acaba el último de este mes Quedan pocos días, así que tienes chance A ver si puedes ganar uno de estos Ok, estas noticias están bastante interesantes Y les voy a dar un dato a los que le está dando la pantalla Esta pantalla negra Para que no te siga dando Comenzamos con el mapa edición especial Vale Bloom Este mapa que a mucha gente le ha gustado Sí, me ha dicho por allí que se ve bien bonito Bueno, lo han sacado de la rotación Bueno, lo han sacado de la rotación Por lo que queda de la 7.9 Al parecer, algunos dispositivos no tenían la capacidad Para manejar estos gráficos Y les estaba produciendo algunos problemas El juego decidió sacarlo y lo va a optimizar A ver si puede volver en la 8.0 o más adelante Déjame en los comentarios si tu dispositivo tenía problemas con este mapa De verdad que yo no he tenido problemas de la pantalla negra Pero sí los tuve Y ya les voy a explicar cómo fue que los solucioné Ok, hay una encuesta activa Esto se lo voy a dejar en el comentario fijado Y también, ojo, en el comentario fijado Hay un sorteo de armas nuevas Sí, vayan y participen A ver si tienen chance de ganar Ok, esta encuesta es para seleccionar La skin Alternativa, sí De este robot nuevo Skyros A mí me gusta esta que sería la cuarta Sí Una, dos, tres, cuatro Sí, estas no me gustan porque No sé, como que le quita la personalidad De ser un robot, tú sabes Que meta miedo, sí Esto no, no sé No me gusta Pero bueno, cada quien tiene sus gustos Déjame en los comentarios Cuál es la tuya preferida, sí Medio me llamó la atención esta Para ser sincero Se ve bonita Pero yo me quedo con esta cuarta Ok Gente, no he podido jugar mucho el test server Y yo ya pienso que los test server No sirven de mucho Es como para saber cómo van a funcionar las cosas Porque luego Lamentándolo mucho El robot puede ser que salga normal Sale un arma chetadísima O sale un piloto chetadísimo para ese robot O salen las dos cosas que es lo peor Como pasó con el Siren y el Harpy, sí Ok Este robot va a funcionar hoy Este fin de semana va a funcionar distinto Y ojo con esto Y les voy a dar mi opinión, sí El escudo se va a regenerar Mientras está en el modo bolita, sí En el modo esfera A mí eso me parece mal Porque ya cuando está en el modo esfera Va a tener muchísimos puntos de resistencia Y que se active a matarte Porque va a activarse Con todas sus armas Y aparte tenga escudo No me gusta, sí No me gusta Yo pienso mucho en el impacto De estas cosas En ligas bajas Sí, yo en Liga Campeón De verdad Yo les soy sincero Yo me defiendo bien Mi cuenta está súper chetada Tengo muchísimas pilas de energía Y aparte tengo drones Muy buenos Pero La realidad es que No todo el mundo tiene eso Y No me gusta Esta habilidad De este robot Recordemos que el juego Desde siempre El robot que es tanque Tiene mucha vida Pero Hay algo que lo caracteriza Que es Muy lento Hoy en día No Hoy en día Tuvimos a Revenant Que se volvió meta Y ahora vamos a tener A esta bola Y se va a volver meta Sí Porque un tanque Con esta habilidad Y con esta Movilidad Sí La clave es eso La movilidad La velocidad Se va a volver meta Imagínate Te haces bolita Llegas A La baliza enemiga Y Comienzas a repartir Amor Sí Bueno Digamos que esa parte No me gusta mucho Sí Bueno Digamos que Todo esto puede cambiar Pero Es lo que no me gusta Le han cambiado Algunos sonidos Le han cambiado La animación ¿Y qué parte de la animación? Bueno Mucha gente Estaba diciendo Que no se veía bien Que se convierta En bolita Y tenga las armas Flotando Ahora Las armas Se van a esconder Cuando Skyro Este en modo bolita Prácticamente Así Se va a ver Como una bola Textualmente Como una bola Y por eso digo Que esta skin Es la mejor Porque se va a poder Confundir bastante Sí Se va a poder Confundir bastante Bueno Tenemos esto nuevo De verdad que esto No sé gente No sé Ya Lo veo como Muy mal Pero Vamos a ver Cómo funciona Es una nueva Torreta Sí Estas que se colocan En las naves Nodrisas Va a ser de ataque Va a ir muy bien Al parecer Se va a llamar así Amplificador De realidad Pero A pesar de que tiene Un nombre Bastante Peculiar Va a funcionar Como un efecto Negativo Castroso Castroso Mega Castroso Y bueno Lo peor del caso ¿Cómo funciona? Bueno Aquí sale la partecita Cuando lances La nave espacial Vas a volver lento A tus enemigos Sí Lo vas a Congelar Un poco Sí Lo vas a volver lento Y Después de unos Cinco o seis segundos De ese efecto Puff Vas a aplicar Completamente La paralización Que ya conocemos Es decir Castroso Y aparte de todo Ningún Anticontrol Te va a proteger De esto Algo loco A mi parecer Algo loco Porque Para eso Es el anticontrol Sí Para eso Es el anticontrol Entonces me parece Algo loco Particularmente No sé De tu opinión Sí Yo lo digo loco Porque Bueno A mi me paralizan Yo les voy a ser sincero Yo tengo microchips Que más bien me dan 60 puntos de defensa Pero en ligas bajas Esto va a ser Una locura Por la siguiente razón Hoy en día Te lanzan una nave Enodoriza Sin un ataque Aparece una animación Y te da chance De moverte Sí Puedes saltar Apretar Fake Shift Bueno lo que sea Sí Pero yo por lo general Me muevo Porque no uso Mucho fake shift ¿Qué va a suceder ¿Qué va a suceder con esto? Esto significa Que me voy a Aparece Y luego Me voy a aparece Por completo Y sí Porque sí Me van a clavar El ataque De la nave Enodoriza Es lo que yo entiendo Sí El titán Que no tenga Mucha velocidad Sí No va a poder Ni moverse Porque va a ser lento Y te van a paralizar Y te van a clavar La nave Enodoriza No sé Esto lo veo mal Porque la nave Orión Al máximo En liga Experto Hacia abajo Destruye A un robot Por completo Casi Casi que completo De nivel 7 y 8 Y yo lo veo mal Ojo Yo lo veo muy mal Pero Es lo que va a salir En el juego Yo le digo al juego Que esto lo veo mal No deberían de haber Naves Enodorizas De liga diamante Hacia abajo Deberían prohibir Estas cosas Por liga Sí En liga diamante No debería de haber Estas cosas Mucho menos Más abajo Porque Simplemente Destruye Por completo Un robot Enemigo Sí Por completo Yo lo veo mal Pero bueno Esa es mi opinión Por acá Nos dicen algo De la pantalla Nera Sí Que les dije Que les iba a explicar Más o menos Lo que yo sé Sí Por acá dice Que han solucionado Pero no por completo Ahora Cuál es la solución Gente Si te está dando Esa pantalla negra Hay una solución Muy simple Puede ser La mantis Quítate la nave Espacial Que se llama Mantis Puede ser Y lo segundo Y lo segundo Que puede ser Son las armas Cinder Las armas Cinder Son la segunda Causa probable De este fallo Si te está dando Continuamente Quítalas De tu hangar La mantis Y luego La arma Cinder Y te das cuenta Que no te va a dar Yo no utilizo Al luchador Y en estos días He estado usándolo Probando Para hacer un video Y me dio Pantana negra Durante los dos días Me dio Y me dio Y me dio Y luego lo quité Y se me quitó Ese problema Si Bueno Espero que eso Te sirva Como Solución Para que evites Eso Si Y más que todo Ojo Más que todo La cinder Y la mantis Comienzan a fallar mucho Cuando juegas En escuadra Si Cuando juegas en escuadra Sucede más A menudo Gente Me despido No se los olvide Darle like Suscribirse al canal Y participar Por la Kitsune Harpisi La skin De la Kitsune Bueno no Esto es una edición especial Perdón Una edición especial Y van a tener Chance De participar Hasta final de mes Bye bye